¡Hey, muy buenas a todos! Aquí está Comentando, y hoy estamos en Call of Duty World of War Y bueno, con el hype del otro día, con el trailer de la campaña que vimos Que fue muy bueno, que obviamente son cinemáticos, los gráficos eran como prácticamente de película Así no va a ser el gameplay, obviamente Pero bueno, eh... os gustó mucho Y os sugerí en ese mismo vídeo la posibilidad de jugar la campaña de este juego Pero no la campaña completa, sino vamos a decir la última misión Aunque la última misión como tal serían los zombies nazis El nacimiento de los zombies de Treyarch No vamos a jugar unos zombies, ¿vale? Porque ya hemos jugado otras veces, sino que vamos a jugar lo que sería esa misión La misión la tenemos por aquí, ¿vale? Me voy a meter en un jugador La tenemos por aquí, es la de caída Y eso, consiste en capturar el Reichstag Que es como el edificio tocho principal de los nazis Para reclamar la victoria definitiva Sombre la máquina de guerra alemana para la madre Rusia Aunque bueno, sí, obviamente esta misión la haces con los soviéticos Con... bueno, en esa época Rusia estaba con más países en la Unión Soviética Y bueno, pues es una misión bastante chula Que es el final de la campaña Así la veis, como acabó Pero claro, la campaña de World War 2 No interviene en principio los rusos Ni nada de eso, sino que solo se trata de americanos Por ejemplo, en este juego Los americanos no vimos misiones contra los nazis Sino que vimos misiones contra los japoneses Por ejemplo, esta que es la última De la campaña de los americanos contra los japoneses En el castillo Suri Que tienes que, bueno, pues acabar con los japoneses y todo eso Pero bueno, vamos a ir con esta misión Con la de caída Como os digo Veterano no, vale O sea, es que paso de morir Avanzo un esto y me caen 80 piñas y muero No, vamos a jugar encurtido Que ya es, encurtido es bastante complicadilla Así que bueno Estas son diferentes partes de la campaña Como estáis viendo Ahí está nuestro Tito Resnov Nuestro amigo Resnov Que bueno, pues sí Avanzabas por los campos No sé qué Luego te infiltrabas La misión de los francotiradores Si os acordáis Muy, muy épica Este también es el mapa de De corrosión No, corrosión no se llama así Se llamaba Conmoción, perdón Aquí también intentando entrar ya en Berlín Esta es la anteúltima misión Cuando acercas al palacio este Y aquí es cuando Como estáis viendo ya Vamos con la bandera ahí en la mano Al palacio Dentro A por ellos A por ellos, chavales Vamos allá Es una misión Que hace mucho que no la juego Vale Y es complicadilla creo 1945 Caída Aquí es cuando en principio Acabó la segunda guerra mundial Somos Dimitri Dimitri Petrenko Y vamos con nuestro amigo Resnov Me voy a subir un poco el volumen Vale, empieza esto ya o no Está ahí hablando alguien Creo que es Resnov Ahí vamos Mira, aquí está Resnov Que grande Resnov Vale, estamos con una SVT Ah, podemos avanzar ya Vale, perfecto Yo soy un kamikaze, chavales Asalta el Raystag A por ellos El musicote, tío Madre mía Aquí no hay hitmarkers Vale, cuando Hostia, las piñas tú Aquí no hay hitmarkers Cuando disparas a la gente Y es un poco incómodo Porque no sabes cuando les han matado Pero bueno Es más real, ¿no? ¡Vamos! Aquí te ponen colorado en un momento, eh Joder, joder, joder ¿Cómo se nota que es curtido esto, eh? No es veterano Pero en verdad ya estaría muerto A ver, me tengo que acostumbrar, eh ¡Grenada! Es muy épica la campaña esta, os lo juro, eh Es muy, muy guapa A ver Es un juego en el que hay que intentar avanzar un poco Porque si tú no avanzas Los enemigos son infinitos Así que voy a intentar moverme Para que los enemigos vayan pasando Porque yo me acuerdo en este juego Que si no avanzabas Los enemigos no paraban Así que voy a intentar moverme Matar cuando pueda Para poder acercarme ¿Veis? Como los compañeros me van siguiendo O sea, los bots no pusean A no ser que tú puses Lo único que me están disparando es de ahí Y me están jodiendo la vida Me voy a pegar aquí más Eh... ¡Hostia! ¡Ah! ¡Las piñas! No me acordaba ya Esto en veterano es la muerte, ¿vale? O sea, te caen 80.000 millones de piñas Voy a tirar la piña yo ahí Y avanzo Hombre, la SVT siendo semiautomática, ¿vale? A mí no me convence mucho Ir con una semiautomática En estos rincones Si pillo una MP40 será mejor A ver ¿Me das? Una Gaguer Esto también es semiautomático Pero bueno, da igual Tocaré Joder Es que además te disparan Y se mueve un montón la pantalla Así puse en un poco los compañeros Es muy... Es difícil y curtido, ¿eh? No es fácil MP40 tienes tú Qué grande eres Esto sí Vale, eh... Por aquí entonces Vale, voy a sacar la MP40 Es que en este juego Como te pongas... Ah, vale Esto es un respawn Eh... Como te pongas a matar solo No paran de nacer Entonces tienes que moverte Grande resnov Mira cómo puse el resnov Es inmortal Es futuamo Eh... Vamos por aquí Vale Tenemos esto limpio No hay nada para arriba Voy por aquí Este no estaba muerto Hostia, que me matan No, 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 no Me he encajado No, 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 no Defendidme Tengo uno enfrente ¡Ah! Hostia, me han muerto Yo en la guerra Soy un kamikaze Vale, es un compañero Perdón Yo en la guerra no valgo, ¿vale? Porque yo soy muy kamikaze Y me inmolo con ellos Pero... A ver, vamos avanzando Poco a poco, va Punto de control Vale, perfecto No hemos muerto todavía Ahora me la puedo jugar Un poco más Es que esto es fácil Tú pasas corriendo Y no te matan Pero aquí te ponen morado Y esto, como os digo Esto en veterano Es muy difícil, ¿eh? O sea... Esto en veterano Es súper complicado En veterano mueres muy rápido Y te llueven piñas Pero de todos lados Entonces, bueno Encurtido sigue siendo difícil Porque te pegan mucho Y no tienes tanta vida Como en otras dificultades Pero está bastante bien O sea, se puede pasar Es pasable Es que en veterano Es un infierno O sea, hacerme caso Ahí no hay nadie, ¿verdad? Por favor, matarlo Granada ¡Granada! Para allá va No se mueren los cabrones, ¿eh? Voy a sacar a su VT Vale Ya está, ¿no? Vamos para allá Es que hay partes del mapa Como os digo Que si no avanzas No... Estos son... Toma Toma Yo quería matarlo yo Pero ya que le hace ilusión al chaval Pues mátalo tú, ¿sabes? Ya va, vamos a seguir Vais a flipar la parte del cine Es la polla Bueno, no es un cine Es un teatro Aquí estamos Creo que es esta, ¿no? Mirad, mirad, mirad esto Ah, no, esta no es, ¿no? Bueno, es una de las partes Hay otra que se ve mucho mejor Que mola más ¿Es para arriba? Oje, digo, actualizados Vale, yo creo que es para arriba Es esta, ¿eh? Es esta Yo creo que hay otra Pero esto es un... Esta es una parte Que está bastante guapa también Aquí hay gente con lanzallamas, creo Eh... Por aquí no, eso sí Ah, vale ¡Oh! Me pongo cachondo con esto Me voy a poner cachondo con él Si se deja de mover el mapa Estaría bien, ¿eh? Para poder apuntar guay El PTRS me pone cachondo Chavales, ¿qué queréis que os diga? Eh... ¿Hay que matar a los que se ponen al ligera? ¿O cómo va el asunto? ¿Qué quieren que haga? El del Panzerwick está muerto Ahí hay otro Le he dado, sí Putos PTRS, tío Cómo molan Vale, recargamos ¿Qué hay que hacer de objetivo? No sé exactamente qué hay que hacer Seguramente petar los Panzerwick Como os digo Eh, no le he dado Qué hombre Yo creo que en algún momento Había que bajar Yo creo que no, ¿verdad? Queda estar por arriba todo el rato Voy a muerme un poco Aquí está Resnob disparando Pero no sé exactamente qué quieren que haga Yo estoy matando a los que van a por los bazocas Voy a moverme al otro lado Por si acaso también tengo que ir al otro lado Pero en principio no, ¿verdad? O sea, no se puede ir para allá Creo que está... Está tapado Vale, pues desde aquí a ver si puedo hacer algo Pero igual hay que matar a todos y ya está No sé si... Hostia, me acabo de comer un RPG bastante rico, ¿verdad? Vale, objetivos actualizados Vale, eso es que hemos hecho algo Mira, si más habría que matar Cómo os molan las Evásticas, ¿eh? Vale, están avanzando mucho los compañeros Por favor, dejad de moverte Colateral Pam Pam Vale Vale, sí, es ir limpiando, supongo Esta parte no es muy complicada Colap Hostia, se me ha ido ahí un poquito el arma, ¿eh? A esa he fallado sin querer Esa he fallado... Vale, vale Tranquilos, no la ha visto nadie No la ha visto nadie En la guerra se lo cuenta los que has matado No los que has fallado, ¿vale? Mientras vivas, claro Eh... A ver Como no me están disparando Pues estoy bajo... Es impresión Cuando estoy en presión Juego mejor, la verdad O sea, yo soy el típico tío Que cuando me disparan Me... Me... Me engorilo y mato más Creo que a todo el mundo le pasa, ¿verdad? Nadie me quedo sin bala Riloren Eh... Me quedan solo cuatro Así que voy a coger la subete Es solo... ¿Hay lanzallamas ya? No Hay un lanzallamas por ahí, ¿verdad? Son esos los del lanzallamas Vale El dispararse en la mochila Les peta Ahí está Perfecto Bueno, esta parte no es muy complicada La verdad Bueno, en veterano no lo sé Aquí no te disparan mucho Ah, ese es un compañero Perdón ¿Cuánta? O sea Imaginaos en la guerra ¿Cuánta gente habrá matado sin querer? En este... En estos caos ¿Cuántas se habrán matado sin querer? Con fuego amigo O sea, en plan mítico de Hostias, lo siento ¿Sabes? Pero ya te la has cargado Ya no... Por mucho que pidas perdón Ya la has liado Bueno Digamos que no te ha visto nadie Son bajas colaterales Eh... Fuera, fuera Vale, otra vez sin balas Eh... No hay más pterreses por ahí Me haría bastante ilusión Igual tengo que bajar o algo No me pone verdad A ver Eh... Súbete al balcón para proporcionar fuego a pollo Yo no está bien, ¿no? Elimina a los alemanes del balcón sur El sur será el fondo Balcón sur Eh... Supongo que será el estrado ese, ¿no? O son... Esos son compañeros No sé, supongo que se referirá a los que estaba disparando yo Los del balcón de... De delante Porque balcón estamos nosotros Vale, ya está Balcón estábamos nosotros Despeja la planta baja del parlamento ¿Algún ptrs por ahí? Ah, vale, por aquí Ah, vamos Yo voy a la EP40 Tengo que intentar coger un fusil de asalto Vale, ya bajamos Eh, un STG Vale, perfecto Automática Prefiero automática ¡Gratada! Voy a lanzar un molo Que sé que se hace ilusión Es vodka que desperdiciamos Pero bueno Tata, 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 tata Como la STG Vale, voy por aquí Me estoy moviendo Lanzallamas, cuidado Aquí sí que te pueden poner morar un veterano, ¿eh? Vale, yo voy a ir moviéndome, como os digo Fuera del lanzallamas Vale, podemos avanzar un poco Vale, están muertos Siguen bajando, ¿eh? Yo creo que voy a tener que moverme un poco para adelante Tenemos un Panzerquilla aquí Me hace ilusión cogerlo Cuidado con la piña No creo que me mate, pero me voy a alejar un poco Vale, no me fío Vale, el Panzerquilla lo voy a soltar ya Voy a sacar la MP40 Y a ver, ¿me puedo mover un poco? Hostia, el lanzallamas Cabrón, está ahí Vale, ya está muerto Vale, aquí no me dan, están un poco bugeaditos En la guerra esto no se vale, pero bueno Yo intento Ah, mira, se me han dado Intento utilizar todo lo que pueda obtener ventaja Pero ya veis, en cuanto sumo la cabeza me ponen fino Voy a ponerme aquí detrás de los libros estos, bueno, libros, estantería Vale, yo estoy avanzando compañeros, eh Limpiad conmigo Vale, ya está ¿Queda alguno por ahí suelto o qué? ¿O cómo va el asunto? Ah, vale, hay un lanzallamas ahí Lo que pasa es que no lo veo porque está con el fuego Pero ya está, ¿no? Ya está ¿Hola? ¿Hola? ¿No? Vale, ya está, ¿no? Si, el puto amo resno lo da un pino o algo Un caramelo No, tú no eres resno Ese ahí con la PPSH, puto amo Yo quiero una PPSH también, eh Eso, eso, eso es discriminación Creo que me la merezco Dale, abre Música nazi por ahí Estáis un poco Un poco fuertes Hay que hacer más gym, eh Dale, dale Ahí va el resnof Estarán empujando desde dentro los nazis, supongo Ahí está Grande resnof Triple kill Los demás han ido corriendo, eh, cabrones ¡Corre, que se van! Objetivos actualizados ¡Corre, que se van! ¿Derecha? Sí ¡Ja, ja, ja! Eh... 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 ¡Granadita calentita for you! Sentiamos un poquito con la EP40 Tita, tita Cuidado con la piña Ruschamos, ruchamos Cuidado con las piñas Madre mía, los martirios Vale, vamos Voy a sacar el SDG aquí Lo malo como os digo es eso, que no Te has puesto en medio, lo siento, compadre Se ha puesto en medio, todo lo hemos visto, ¿verdad? Me ha dejado un martirio, cabrón ¡Ja! Se ha puesto en medio Todo lo hemos visto ¡Hostia! Vale Ese me acaba de follar la mente O sea, me acaba de reventar Ese ha sido el karma, ¿sabes? Por matar, compadre Ha dicho, bueno, ya está bien Hay un límite Vale, vamos a seguir Lo bueno es que nos hemos guardado aquí ¡He muerto! No puede ser A ver, estamos encurtidos Alguna vez tenía que morir En veteranos todo el rato muriendo, ¿vale? O sea, es en plan Igual mueres Por misión 50 veces como mínimo Hostia, la piña esta No sé de quién es, pero Eso en veterano es una piña Pero, o sea, en vez de ser una Son 20, ¿vale? Cada vez que avanzas y tal Tía Me van a matar, creo Porque menos mal que pille este ángulo Soy una ratilla Oye, tío, vale ya, ¿no? Joder, con las piñas Me está empezando a recordar esto a veterano Y no me hace gracia Tomar, está calentita Demasiado calentita Espera un momento Quita de medio, por favor Ahí va, esa va mejor Voy a meter otra Al que me ha matado antes Que es muy mala gente Que está por ahí Vale, avanzamos Vale, vale, vale Es que si no avanzo yo No avanzan los compañeros Tía, tú, que gente ha salido de repente, ¿no? Eh Eh Me cago en la puta Creo que me ha petado una piña detrás Me estoy empezando a enfadar Me estoy empezando a enfadar Y no queremos eso Ahora le cambio la dificultad a veterano No, no se puede Pero ahora es en plan Como cuando me estoy empezando a tiltear un poco Pues es cuando tienes que poner la dificultad a veterano Entonces aquí ya es cuando Te ríes Todo limpio Soy el puto amo Va, avanzamos Venga, va, va, va Rápido Allá va Eso ya va bastante bien Voy a tirarla un poquito más para la derecha ahora Y voy a tirar otra al fondo, ¿vale? Para el respawn Ahí ahora Ahora vamos, vamos Venga, 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 venga Venga, va, para adelante Hostia No hay que pensárselo mucho Hay que hacerlo bien Piñas y para adelante Es como se juega en veterano Bueno ¿Qué tengo? Bueno, tengo bien de balas Voy cogiendo MP40 Cuando voy matando así que Ya veis que, o sea Realmente no es que sea del todo complicado Es entretener suerte Al menos en veterano digo Y lanzar bien las piñas Y saber cuándo avanzar Y eso Mira, el mapa de caída Bueno, caída no, cúpula, perdón Uy Este mapa es la polla multijugador Hostia, que de gente, ¿no? ¿Y las piñas qué? Bien, ¿no? También, muy divertido Eh, vale Voy a sacar la STG ¿Quién me está disparando? Bueno, a ver ¿Quién no me está disparando? Es la pregunta, ¿sabes? Igualmente es un shooter No sé por qué pregunto ¿Quién me dispara? Si me quiere Si es de disparos esto Pues me van a disparar Joder Que no me dejan ni así Y esto en veterano Mientras me estoy escondiendo Me caen ocho piñas, ¿vale? Entonces te voy a correr ¿Os queréis morir ya, vosotros? Me gustaría poder Espera, voy a matar primero A los de arriba, ¿vale? Primero a los de arriba Voy a pillar ángulo así Esta piña es vuestra Ese que está ahí Muerto Hay otro más por ahí, ¿verdad? Bueno, tengo uno por ahí también Que me está disparando Me está poniendo fino No lo veo Joder Es que me están Me están acribillando, ¿eh? Vale, veo uno con una ligera ahí Pero que no le puedo pegar ¿Me podéis dejar de disparar? Pero bueno Me va a matar la piña Me han tirado justo en el sitio Que no me puedo mover En ningún sitio Para que no me dé Vale, voy a intentar Meterles una piña a estos ¿Vale? ¿Rebotada contra la pared Les dará? A uno sí Vale, puedo pasar Mal, tío Tomad por saco vosotros Pesados Camperos Vale, ya está Era más o menos Un poquito el sistema Quitará los del fondo Y... Vale, muy bien Muy bien el cuchillo, ¿eh? Muy bien el cuchillo Acabamos de presenciar El mejor cuchillazo del mundo Básicamente he hecho La animación de acuchillarle Y no le ha acuchillado Y me ha pipeado El hijo de mil chingadas Me estoy empezando a enfadar ya Ahora sí que... Ahora sí que me estoy empezando a enfadar A ver, voy a quitarme rápido Los de arriba, ¿vale? Son tres Son el de ahí delante El de ahí a la izquierda Si lo veo, claro Vale Y el del fondo Tiro piña rebotada contra la pared Ya está muerto ese Piña rebotada contra la pared Creo que así Un poquito corta, pero bueno Mato uno Dos Y pasando Pasando, pasando, pasando Pasando, pasando Eh Tío, 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 tío Va Pero, ¿por qué se me ha levantado tanto el arma? A ver, me están disparando Pero, coño, no me bajaba el arma, tío Estaba con el stick para abajo del todo, ¿sabes? Vale Ahora no hay ningún Ningún cabrón que se quiera levantar, ¿verdad? Muere tú también Vale, estamos un poco fact Bueno, por lo menos van avanzando mis compis Ahora me voy a meter aquí Hostia, que hay gente de aquí, ¿no? ¡Ah! Está piñando de ahí quien es, pero no es mía Joder, qué asco me dan, tío Estas misiones son muy asqueros Es que menos mal que no he puesto a jugar en veterano En plan de gallito En plan, ah, voy a hacer pelar en veterano Que seguro que puedo No Es que si no avanzo van a seguir saliendo Que es lo que me pone nervioso Por aquí, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver Me van a dar Me están disparando por aquí Por el hueco este, los cabrones ¿Puedo pasar por aquí? En plan, luego Cuando los mate Sería bastante interesante poder pusearles por aquí No puedo, ¿verdad? A ver, me voy a pegar aquí Joder Me ponen rojo en nada Como me den en la cabeza, ¿eh? Que sí, que muy bien Que me parece muy correcto que estéis ahí campeando Voy a sacar un... Una piñita Voy a tirar otra así Espera, quita Así Vale, ¿ahora? Vale, ahora, 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 ahora Ha sido buenas piñas, sí, buenas piñas Eh, no, 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 no No me mates, no me mates No me mates No mate Cuidado que no se ha muerto, creo Por si acaso Ya no me fío de nadie Eh, ya está, no puedo subir Esto es un respawn, ¿verdad? Sí, por aquí no es Vale, han avanzado los compis ya Un punto de control estaría muy fresco, la verdad A ver A ver Calma, ¿eh? Me voy a meter aquí Oh, no, 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 no Misiles, no No, 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 no El ataque aéreo lo podríais avisar antes de que... Vale, ya está El ataque aéreo lo avisáis antes de que cruce a poder ser, ¿vale? Recupera la bandera rusa ¿Dónde está la bandera? Aquí, ¿no? Allá voy con la bandera Habrán paso La bandera es afuera Pero muy fuerita A ver, que tampoco es que esta bandera sea buena, ¿eh? Pero bueno Jejeje ¡Oh, no! Au Hío de puta, cabrón Malparío Mátalo, mátalo Machetazo, machetazo ¡Pa! ¡Pa! Qué pisidad, ¿eh? Cabrón Vale, ya me voy arrastrando como puedo Estoy ya un poco reventado He morido 80 veces Pero bueno, está bien Gracias Estoy un poco reventado, ¿eh? Me acaban de meter un tiro a... Medio metro A tomar por saco Pues nada, oye Si se hace ilusión pongo esta, ¿sabes? Pero... Jejeje Estoy muy jodido, ¿eh? Pa, pa ¡Hala, ya está puesta! ¡Contentos todos! No, no, cuidado, ¿eh? No me dejes con el machete Que te voy a ir con las intenciones Jeje Puto amor, Resnoth, ¿eh? Luego dan mucho por culo En las siguientes campañas Pero bueno, es buena gente Eh... ¡Hala, pues ya está, ¿no? Acabamos Y ahora es cuando... Si no me equivoco Es lo de los zombies ¡Pues ya está, chavales! ¡Hemos acabado la misión! Vamos a ver cómo finaliza... Bueno Presidente Truman Lo americano Nah, y ahora supongo que eso Irían limpiando todo lo que quedase por ahí, ¿no? Con imágenes reales Hay tope pino, ¿eh? Tope guapas La verdad es que la calidad de vídeo Era muy buena antes Al menos no grababan en vertical Con el móvil Eso está bien Pero la verdad es que esta campaña es muy épica Está muy, muy guapa Y yo creo que no la llegué a pasar entera en veterano Creo que no llegué a enterla a pasar... O sea, me pasé muchas misiones en veterano Pero creo que, por ejemplo, esta no llegué a pasármela en veterano Es que es un juego que es súper complicado en veterano O sea, es un juego súper injusto Como os digo, en el que O avanzas O los enemigos son infinitos Y encima, para avanzar Te vas a llevar un montón de tiros Y no limpias Y además te van a caer un montón de pillas Mientras te escondes Para curarte lo que sea Hay misiones que O avanzas con humos o no puedes Y esta, por ejemplo Como no hay humos Tienes molotovs Pues es mucho más complicado Así que... Pues eso Igualmente, a ver Supongo que este es alemán, ¿no? No tengo ni idea, ¿eh? O sea Tiene muy buena pinta también la campaña de World War 2 En el sentido de también No tanto englobando a lo que es los bandos Sino a individualmente a los protagonistas del juego Tiene pinta de estar bastante guapo en ese aspecto también Vale, pues ahí está 60 millones de vidas fueron perdidas como resultado de la Segunda Guerra Mundial Fue el más destructivo y mortal conflicto de la historia de la humanidad Y ya está, ¿no? A ver, que sí Que es que fue una putada Pero bueno Había mucha tensión Eh... Ya está, ¿no? ¿Ahora zombies o qué? ¿O cómo va la cosa? No, no voy a jugar zombies ahora, ¿eh? Vale, los títulos Bueno, los créditos, no los títulos Jejeje Y bueno, pues aquí tenéis Obviamente Como muchos de vosotros sabréis Cuando yo lo descubrí Porque entonces casi nadie subía vídeos Era 2008, ¿vale? Creo que cuando salió esto Este juego Y claro Eh... De repente pasa la campaña y ves esto Y te quedas flipando Y dices, ¿qué cojones es esto? Y de repente pone Nazi zombies Y dices, hostias Esto qué mierda es O sea, yo os juro que lo vi Sin haber visto ningún vídeo ni nada Ni haber leído nada Entonces yo acabé la campaña Y me quedé todo flipado Y dije, ¿qué cojones? O sea Dije, ¿qué cojones? ¿Qué mierda es esta? ¿Qué mierda es esta? Y claro Tú vas con la predisposición a Tengo que intentar no morir Y es imposible Tú sabes que en zombies Vas a morir tarde o temprano Siempre Es ilimitado el modo Entonces Eh... Bueno, pues yo qué sé Pues... Eh... Acabé pillando bastante Me puse muy nervioso Me daba cague en aquella época Un poquito este tema Ya no Porque ya soy bastante mayor Pero en esa época Me daba un poquito de cague A mí personalmente Y la verdad es que No sé Me daba cosilla Me daba mucha cosilla Como os digo Es que además Este mapa Es como muy terrorífico, ¿no? O sea A ver, saliendo de distancias Ya sabemos que el mapa Pues es como muy Claustrofóbico, ¿no? Es muy pequeño Está como con la neblina Es de noche Los zombies se ven ahí En plan como Muy oscuro No sé No sé si me entendéis Entonces, bueno Yo qué sé Pues hasta aquí el vídeo de hoy, chavales Porque esto no va a ser un gameplay de zombies Ya que era pues enfocado A lo que sería el final de la campaña Se supone que como veis Después de acabar la campaña Pues ya vienes a zombies Y este mapa No hay ventajas Ni hay nada Hay una caja que está en esa puerta Y poco más, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Ah, vale Hay que apretar el bidón Que he dejado yo tocado Bueno, pues eso Nada más, chavales Si os ha gustado Me ha dejado otro me gusta Favoritos Suscribirse Para más Adiós ¡Suscríbete al canal!